Cuando te vi por primera vez Será tu mirada, traviesa y bonita O serán tus labios llenos de calor Quizás sea tu boca de dulces sonrisas Pueden ser tus ojos lo que me inspiró Solo sé que siento cuando no te miro Un dolor inmenso en el corazón Enamorada, enamorada estoy Desde que te conocí Desde que yo te miré por primera vez Enamorada, enamorada estoy De tus ojos, tu mirar Tu sonrisa angelical, tu amor, tu pasión Enamorada estoy De tu manera de amar Tu manera de mirar Que me motivó Solo sé que siento cuando no te miro Un dolor inmenso en el corazón Enamorada, enamorada estoy Solo sé que siento cuando no te miro Un dolor inmenso en el corazón Enamorada, enamorada estoy Desde que te conocí Desde que yo te miré por primera vez Enamorada, enamorada estoy De tus ojos, tu mirar Tu sonrisa angelical, tu amor, tu pasión Enamorada estoy De tu manera de amar De tu manera de amar Tu manera de mirar Tu manera de mirar Enamorada, enamorada estoy De tu manera de amar De tu manera de amar Tu manera de amar